Tienen que mirar el árbol porque miren qué bonito es y miren la estrella. O sea, con luz y todo chicos, así que así podrían hacer un árbol con cosas abajo, con luces y con un... ¡Mira acá! Para... si necesitan una bolsa para todas estas pelotitas y la luz y la estrella. Ah, y esto, y el cable y la luz. Y todo lo que necesita para el árbol. O sea, también el árbol, la estrella, el moño y todo lo que necesita. Y esto, como pueden ver... Pesebre. Pesebre. Y esto es lo que hace. Y como tienen que hacer para encender las luces, es que hacen. Así que, dejen su like y chao chao. ¡Mira! Ha 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 ha.